Me dijeron que tú querías conversar Entre tú y yo no hay nada que hablar Sabemos los dos lo que va a pasar Aquí vamos directo a la cama No vuelvo loco yo Cada vez que yo te toco yo Se me está partiendo el cocuendo Cada vez que yo te toco, te toco Cómo no, si tú a mí me tienes temblando Cómo no, si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando Cómo no, si la noche está comenzando Cómo no, si la cama está calentando Seguimos bajando ¿Quién dijo que yo? Lo que quieres hablar De lo que quieres darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo, si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo, cada vez que yo te toco, te toco Cómo no, si tú a mí me tienes temblando Cómo no, si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando Cómo no, si la noche está comenzando Cómo no, si la cama está calentando Seguimos bajando Y suena, brr, tú me estás llamando, suena, brr Porque tienes frío, te congela, brr Que no para de temblar ¿Qué? Brr, que te, brr, brr, que te, brr Yo te estoy llamando, eso ni suena Brr, porque tengo frío, me congela Brr, que no para de temblar, suena Brr, que te, brr, brr, que te, brr Cómo no, si tú a mí me tienes temblando Cómo no, si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando Cómo no, si la noche está comenzando Cómo no, si la cama está calentando Seguimos bajando Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá 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 Mamá